En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Zoológico de Morelia colocará un stand en la Expoferia Michoacán 2013, que tendrá una inversión de 15 mil pesos, y en él se exhibirán cachorros de leones, equinos, un cebú enano, peces y aves. Esto lo informó el director del Parque Benito Juárez, Martín Zavala. Dijo que contarán con cuatro departamentos principales y una sala audiovisual. Vamos a tener una gran variedad de cachorros, de cachorros de las especies de mamíferos, leones. Vamos a tener algunos felinos también que vamos a llevar, algunos equinos, algunas burritas enanas, un cebú enano. Vamos a tener peces, vamos a tener aves también. Se espera que el stand del Zoológico sea visitado por más de 12 mil personas, ya que llevarán a varios cachorros como los principales atractivos. Una exhibición que tendremos ahí de animales, que llevaremos, tendremos también la sala audiovisual, tendremos cuatro departamentos principales, que es de peces, reptiles, mamíferos y aves, y tendremos también la proyección de videos y talleres educativos. El director del Zoológico de Morelia dijo que a pesar de no contar con recursos económicos, se pretende realizar un stand atractivo en donde los visitantes podrán disfrutar de la variedad de especies que tiene el Zoológico de Morelia. Para Coasar TV, Dulce Arriaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!